Buenas, ¿cómo les va? Desde acá les quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de 6033 Decirles que prontito nos vamos a ver Yo me quedo en casa Y desde acá les comparto un mate Bueno, ¿cómo les va? Buen domingo para todos Esperemos que estemos en familia, en casa, como corresponde Como es la consigna para poder vernos prontito A todos los papás, a todos los chicos, a todos los alumnos A todos los compañeros de la escuela Un gran cariño a todos A los papás yo sé que es una situación difícil A la que no estamos acostumbrados A compartir tanto tiempo con nuestros hijos Pero bueno, es una situación que escapa a la realidad Y tenemos que cumplirla Tengámosle paciencia A los chicos también paciencia a los papás Es mutuo Para poder llevarlo de la mejor manera posible Y así podemos vernos pronto Un cariño para todos Y que tengan muy buen domingo y muy buena semana Les comparto un mate De la mitad Gracias, profe Marcelo, por el mate Riquísimo Bueno, quiero saludar a todos los chicos A todos los alumnos Decirles que los extrañamos un montón Que queremos volver a clase Pero bueno, con esta situación Lo tenemos que guardar en casa También quiero saludar a todo el personal de la escuela Del comedor Decirles que estamos muy orgullosos de su labor Sabemos que hay muchos más chicos en el comedor Hoy por hoy por esta situación Así que bueno, no aflojen Les mandamos un abrazo muy grande Y a seguir luchando Le voy a llevar un mate a la seño Adriana A la seño Adriana de dibujo Bueno A ver, ahí estamos Este mate para la seño Adriana Hola, ¿cómo están? Gracias por compartir el mate En esta tarde tan luminosa Les envío un mensaje Muy amoroso Los invito a que Sigan elaborando la paciencia Que es fundamental en estos días Nos vamos a encontrar En este nuevo mundo En el que todos nos están hablando Los invito a trabajar A dibujar A disfrutar De todas estas circunstancias Que haya menos quejos Y más amor Comparto con ustedes Este mate Y les paso Un mate A mi compañero Les mando Un abrazo Desde lo virtual Bueno, acá estoy en mi casa Disfrutando el mate Que me pasó La compañera Quería agradecerle A los directivos De la escuela Por hacerme parte De la misma Y por no dejar Que esto que nos está pasando En el mundo Interfiera con nuestra labor Educativa Que todo esto va a pasar Que aprovechen Que aprovechen De su tiempo Con su familia Que puedan Leer un poco Y estudiar Pero que aprovechen El tiempo Con sus familiares Que es lo más importante De todo Y así vamos a salir Bueno Mi saludo desde acá Con mi amigo Desde Andino Recorta bien Las buenas ideas Que de esta manera Va a ser más divertidos Los días Gracias Juli Bueno Yo Quisiera agradecer A Claudia A todas nuestras Compañeras Asistentes escolares A todos los empleados De la Municipalidad De Puerto San Martín Porque están siempre Presente En nuestra Escuela En la escuela 6033 Para que a los chicos No les falte nada Y bueno Tratar de pasar Este momento Tan difícil Que nos ha tocado Vivir Que pase pronto Y de la única manera Que lo vamos a lograr Es quedándonos en casa Cuidando a nuestros adultos mayores Por eso Yo hoy estoy acá en casa Compartiendo este mate Con ustedes De esta manera Y espero que pronto Lo podamos compartir Como Como lo que es El símbolo del mate Un lugar de reunión Y Y de compartir Que nos podamos saludar Con un beso Con un abrazo Así que Un saludo a todos Quédense en casa Cuídense Y le paso este mate A Marijo Hola ¿Cómo les va? A todos mis compañeros Mis compañeras Bueno Espero que estén cumpliendo Con El tema De quedarse en casa Yo me quedo en casa Y Quiero saludar A todos Especialmente A las chicas A las porteras Que son las que Mantienen La escuela limpia Que son las que Siempre nos ayudan Las que siempre están Y un mensaje En general Quiero dejarles Porque creo que En este momento La música Nos salva Y ¿De qué manera Nos salva? Nos salva Escuchándola Y por qué no También poder bailarla Poder interpretarla ¿Por qué no poder Tomarnos ese tiempo Para Para poder valorar Esa parte artística Que Que existe en nosotros Que aunque no creamos Que existe Existe Es un momento De cambio De paradigma Y tenemos Que aprovecharlo Así que yo les mando Un saludo enorme Los extraño Pronto Nos vamos a volver A ver Cuidémonos entre todos Y bueno Yo Me quedo en casa Un abrazo Está rico el mate Un abrazo Un abrazo a todos Gracias Marijón Y acá de casa Les mando un beso enorme A todos Cuídense mucho Acuérdense los chicos Sobre todo Después de jugar Lávense bien las manos Y espero que pronto Nos volvamos a ver Nos vemos Chau chau En esta noche De domingo Llegó a mi mesa El mate De la alegría Quiero compartirla Con todo el plantel De la CEMI 33 Yo me quedo en casa